Soy el doctor Jaime Tazaico, director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, y hoy debo hacer una reflexión. Todos hemos pasado momentos muy difíciles en esta pandemia, y tú, personal de salud, y tú, usuario de nuestra institución, tienen una gran responsabilidad, cumplir con las vacunas contra el COVID-19. No dejemos que nuestros niños sufran más. ¡Vacunate ya! ¡Gracias!